El Compañero, Alberto José Pepe Robles, nació en Mar del Plata, en Argentina, es abogado laboralista, asesor sindical, con una larga experiencia en relaciones laborales internacionales y es egresado de la Universidad de Buenos Aires, se ha desempeñado como consultor de la OIT, de la Confederación Sindical de las Américas, de Uni Global Union, de la Internacional de la Construcción y la Madera y es vocal de la Comisión Directiva del Sindicato de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente es director de investigaciones del Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio, de la Universidad Docente de la Universidad de San Andrés y de la Universidad 3 de febrero. Muchas gracias, Juan. Compañeras y compañeros, la verdad que es un placer estar en Colombia con ustedes. Colombia está viviendo un momento que me parece histórico, histórico no solo para Colombia, sino para toda América Latina. Y bueno, es un gusto estar en este momento en Colombia. Es un momento de lucha, pero bueno, eso les corresponde. Felicitaciones a la Escuela Nacional Sindical, orgulloso más que nunca. Y bueno, yo me voy a tratar de enfocar, mis compañeros ya mencionaron bastante lo que es la Cuarta Revolución Industrial, yo me voy a tratar de enfocar un poco en un aspecto que tiene que ver con las luchas internacionales alrededor del tema de la Cuarta Revolución Industrial, y el futuro del trabajo, que es otra de las palabritas que está dando vuelta por ahí, relacionado con la Cuarta Revolución Industrial. Igual está pensado... Ah, quería mencionar algunas cosas interesantes que había visto, ¿no? Primero, el lema de los 35 años, ¿no? Trabajo de Centes Paz. Yo me hizo recordar mucho que la OIT, entre otras cosas, recibió el Premio Nobel de la Paz y que en su momento cuando se creó, se creó como un elemento de paz, porque se creó después de la Primera Guerra Mundial como un factor de paz. Es decir, la paz social es parte de la paz no bélica, digamos, de la no guerra. La verdad que hermoso... Y lo otro, más que interesante, son los dos cuadros que están atrás, porque es toda una definición, ¿no? No sé si es una definición, pero quizás una pregunta, ¿no? Allá estarían los trabajadores, digo, la clase obrera, ¿no? Marchando, la clase obrera marchando, que ha sido reemplazada por los robots marchando. Y me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención que el robot mujer, es decir, los robots siguen teniendo género, ¿no? Vino la cuarta, la quinta, la sexta revolución, pero el género existe y siguen las mujeres cargando a los chicos. Es decir, no se le ocurre a ninguno de los otros cargar a ese chico que está ahí. Más que interesante, más que interesante. Pero bueno, dicho esto, yo, a mí me gusta pensar el tema de la cuarta revolución industrial y del futuro del trabajo, el futuro, se piensa en el futuro a partir de Terminator. No fue la única, Terminator no es la única reflexión de esta lucha o este conflicto entre hombres y máquinas. Esto es viejo, viejo, viejo. Viene de los orígenes mismos del capitalismo. En la época de los rompedores de máquinas, había unos ingleses que rompían las máquinas. Julio Verne, al principio era muy optimista y después fue muy pesimista con el tema de la tecnología. Chaplin, con tiempos modernos que quedaba atrapado entre las máquinas. Isaac Asimov, ustedes ya habrán visto la película Yo, Robot. Gibson es menos conocido, pero tiene una hermosa novela que se llama Neuromante, que es esta mezcla de computadoras con mente. Bueno, Terminator y Matrix, por decir, solo algunas. Y no sé si habrán visto los supersónicos, no sé cómo se llamaba. Robotina, nuestra Robotina. Es decir, esto es viejo. Pero Terminator, a su vez, tiene una reflexión sobre el futuro. Por ejemplo, las máquinas consideran que el futuro es algo inmodificable y envían al Terminator. Acuérdense que en Terminator el protagonista no es el robot, sino que es la red. La red que manda al robot, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con esto que estamos, las redes. En Terminator hay una reflexión sobre el futuro, porque las máquinas consideran que el futuro tecnológico es inmodificable, fatal. ¿Qué dijiste vos? ¿Cómo dijiste? Determinismo, fatalismo. En cambio, los seres humanos que están en lucha contra las máquinas dicen que el futuro no es inmodificable. Y una y otra vez, en cada una de las secuelas, tratan de ir modificando el futuro. Por lo tanto, no es tan fácil luchar contra las máquinas. Bien, breve, estas cosas ya las mencionaron, pero quiero mostrarles las fotos del señor que inventó esta palabra. No es el que la inventó, pero es el que la popularizó. Schwab, ese es el señor. Schwab es un economista, pero lo más importante de Schwab no es que es economista, es que es el dueño del Foro Económico Mundial. Es un lobista de altísimo nivel. El que inventó esta palabra es un lobista. La inventó el año pasado, no la inventó hace un millón de años. La inventó el año pasado y la inventó, obviamente, porque es un lobista, para hacer lobby. Es probable que exista la cuarta o la quinta o la segunda. Es probable que exista porque los elementos están presentes, pero el diseño y la popularización de la palabra está para poner en el primer plano la necesidad de reconfigurar la sociedad y entregarse el trabajo en función de las necesidades de la supuesta revolución industrial o tecnológica. La tecnología no es algo neutro, tiene propietarios. Tiene propietarios. Quienes hablan de la tecnología son los propietarios, obviamente. Sí, muy sintéticamente. Esto ya lo vieron. Había tres revoluciones, ¿no? La primera, la segunda, la tercera. Simplemente como dato, no me explayo. Está muy cuestionado que la primera revolución industrial haya sido realmente tal como la cuenta el cuentito europeo. No, muy cuestionado. Se sabe que China fue el primer productor de, ahora, en los últimos estudios históricos, se sabe que China fue el primer productor de acero prácticamente hasta fines del siglo XIX. Y se sabe que en realidad Inglaterra no tomó el control del mundo hasta que se convirtió en narcotraficante y inundó a China con opio a través de la guerra del opio. Es decir, no fue la producción textil lo que hizo grande al imperio británico. Fue la producción de opio. Digo, porque Colombia está muy perseguida por hacer algo muy parecido, solo que sin controlar al mundo. Muy parecido, ¿no? El HSBC fue el banco para manejar la droga que creó el imperio británico en Hong Kong en ese momento. Digo, para que lo tengamos en cuenta. Esto da para más. Es bastante más, fue bastante más. Los ingenieros que instalaron las fábricas británicas eran chinos. Está en todo en investigación. Pero hay varios trabajos. Arrigui, hay varios trabajos que están estudiando cómo fue realmente la primera revolución industrial. Segunda, tercera, perfecto. Cuarta revolución industrial, perfecto. Estamos bien. Hay algunos que están diciendo que la cuarta revolución industrial es la fusión del hombre con la tecnología. Esto ya lo vieron, ya lo dije a mis compañeros. Esa sería, esas cosas que están ahí, ¿no? Big data, telefonía móvil, redes sociales, comercio electrónico, inteligencia artificial, minería de datos, sensores por todas partes, ¿no? Vieron, en nuestros trabajos, sensores por todas partes, te ponen el dedo, sacada la carita, drones, vehículos de genética, nuevas nanotecnologías. Esto es la conjunción de todo esto metida en nuestras sociedades, en nuestras casas y en nuestros trabajos. Pero, pero, de todo esto, de todo esto que es real, hay un tema que ya lo dijo Lucas, que es el tema de los datos. Si algo hay diferente, realmente, si algo hay... El propio Schwab, en su prólogo del libro La cuarta revolución industrial, dice que los historiadores, los sociólogos y los economistas, le dicen a él que no existe una cuarta revolución industrial, pero igual dice que existe. Es decir, que es la tercera. Pero si algo hay diferente en este momento o en estos últimos años, es el tema de la economía de datos. Los datos, los datos, la big data, lo que se dice big data. No son los datos de los que hablábamos en los años 90. La información, decíamos, ¿no? Hablábamos de la información. Estos son millones y millones y millones de datos cada vez que nosotros ponemos me gusta en Facebook, cada vez que nosotros hicimos una compra, cada vez que nosotros entramos a un negocio, que salimos de un negocio, que fuimos a un... Yo recién pensaba, ascensor, yo pongo mi tarjeta, la tarjeta que me individualiza a mí en el hotel para ir al tercer piso. Ya hay un big data que dice que yo fui a terceros pisos, o quizás al segundo, o quizás al quinto. ¿Cuántas veces fui al gimnasio? Eso, aunque parezca ridículo, por millones y millones y millones y millones y millones, esa es la economía de hoy. Entonces, ¿qué se dice? Se dice que ahora se ha acumulado tal cantidad de datos que lo que hay que hacer es juntarlos. Minería de datos. Es decir, los datos hoy son materia prima. Materia prima improductiva, porque a nosotros, el otro día en un debate alguien preguntaba, dice, ¿a nosotros para qué nos sirven los datos? Y a nosotros nos sirven para nada. No sé, a mí no me sirve para nada saber que yo fui al tercer piso. A mí no me sirve para nada. Pero a Facebook sí me sirve. A Facebook sí le sirve. No mi dato solamente. Por millones establecen patrones a través de algoritmos. Esa economía es nueva. Esa economía es nueva. Eso no estaba hace 10 años. Tan no estaba hace 10 años que esas empresas que se llaman GAFA, que están ahí abajo, Apple, Google, Facebook, Amazon, tampoco estaban. Salvo creo que Amazon, las demás tampoco estaban. Es decir, esto es nuevo de verdad. O Google, esto es nuevo de verdad. Y estas empresas, como bien dijo Lucas, hace 10 años, no solo no estaban, sino que además hace 10 años, en las primeras cuatro, las primeras cinco eran todas petroleras. Ahora no. Ahora son estas. Entonces, esto es nuevo. Nuevo tipo de empresa, nuevo tipo de economía. Y estas son las que hacen los lobbies. Los lobbies empresariales las hacen estas empresas. Y ahí nos vamos a encontrar nosotros con ellos. Por lo tanto, lo que se está produciendo en este momento, literalmente, realmente, es una batalla por los datos. Es decir, preguntémonos, ¿de quién son los datos? Hablando tanto de propiedad, ¿de quién son los datos? Mi dato, del tercer piso. ¿Puede Google apropiarse de ese dato y venderlo? De hecho, lo hace, ¿no? Pero esto no está del todo claro. O será la big data, esa gran cantidad de materias primas, que hoy es la riqueza más grande que tiene el mundo, no será un bien público, de acceso libre. Entonces, lo que se debate hoy es mucho este tema. ¿De quién son los datos? Son lo que el lobby de las gafas es que la libre transferencia, así textual, que se declare la libre transferencia, ya sé, sí, ya sé, obviamente. Porque él es gaucho y yo soy gaucho. Entonces, él es brasileo y yo soy argentino. Pero los dos somos gauchos. Porque él es de la zona de Brasil, Gaúcha, Ronaldinho Gaúcho. Y yo soy de la zona argentina, Gaucha, la que es la provincia de Buenos Aires. Así que los dos somos de la misma región. Somos más cercanos que nuestros países. Por eso él piensa igual que yo. Porque me mostró lo mismo. Él tiene acá lo mismo que yo tengo acá. Bien, esto está pasando. La batalla por los datos ya está pasando. Y los sindicatos estamos involucrados. Quizás entramos un poquito tarde. Siempre, obviamente, los entraron antes, pero ya entramos al tema. Por eso quiero llevarlos a esto. Porque esto es lo que tenemos nosotros o una de las cosas que los sindicatos tienen que hacer. Lo que está pasando en este momento es que las grandes empresas, con el famoso equipo TISA, se llama así, equipo TISA. Ahí no solamente están estas empresas, ahí está Walmart, ahí está Microsoft. Un grupo de lobistas, de grandes empresas lobistas, están impulsando a nivel mundial en la OMC. Y en lo que se llama TISA, Tratado Internacional de Servicios. OMC es Organización Mundial de Comercio. Es un grupo de las Naciones Unidas con mucho poder. Porque a diferencia de las Naciones Unidas, la OMC puede dictar leyes válidas para nuestros países. Quiere decir que lo que se aprueba en la OMC vale acá en Colombia. Es obligatorio. Vale más que cualquier ley colombiana. Si en la OMC se aprueba que la educación sea un bien comercial, que es una de las cosas que se discute, en Colombia dejó de ser pública. No hay más educación pública, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo. No es una pavada. Nadie de nosotros lo sabe, ninguno lo sabemos. Y así nos están metiendo cosas que no nos enteramos. Pero funciona así. Entonces, en este momento se está dando el debate. En el famoso Tratado TISA, que Estados Unidos está frenando. Había otros dos grandes tratados que Estados Unidos con Trump frenó. Pero el TISA no se frenó. En los Tratados de Libre Comercio. Si ustedes ven los Tratados de Libre Comercio, van a ver que hay un capítulo que es Comercio Electrónico. Detrás de la palabrita Comercio Electrónico, que es un caballo de Troya, está la propiedad de los datos, que no tiene nada que ver con el Comercio Electrónico. Entonces, nos meten Comercio Electrónico, tenemos que entrar a la modernidad, cómo vamos a seguir vendiendo con la antigua forma, todos los países nos vamos a beneficiar. No es ese el debate. El debate es quién se queda con los datos. Y con los datos solo se pueden quedar estas empresas, ninguna otra. No hay ninguna empresa colombiana, ni argentina, ni brasilera, ni nicaragüense, ni latinoamericana, ni africana, que ni europea, ni europea, que tenga posibilidad de quedarse con los datos. Hay una China. Entonces, esta es la principal batalla. Esta es la principal batalla. Todavía no laboral, pero sí tiene que ver con las empresas, con el capital. Entonces, libre transferencia de datos como quieren las empresas, o libre acceso a los datos, como quieren los pueblos. Esto es lucha y es batalla. Ahora, en noviembre hay una reunión en Montevideo para… ¿Cómo se llama la reunión? ¿En diciembre? En primero de noviembre. No, en noviembre hay una reunión sindical en Montevideo, y después en diciembre en Buenos Aires… Ahí está, en la de Uruguay, donde va el movimiento sindical. Y en diciembre en Buenos Aires. Estos son los días de las batallas. Les digo, si quieren estar presente o quieren correr para el otro lado. Y el año que viene el G20 se reúne otra vez en Buenos Aires. Nada de esto es casual. Nada de esto es casual. Bien, se habla entonces de un neocolonialismo. Estas empresas manejan el 90-95% de los datos del mundo. Es un monopolio que ni siquiera los monopolios petróleos han logrado tener. Estamos hablando de cinco empresas que prácticamente reúnen toda la riqueza moderna del mundo hoy. Por eso no es menor este tema. El tema del empleo. En los tratados de libre comercio y en estas grandes regulaciones que no son laborales, ya aparece un tema importante de empleo. Lo primero que reclaman es que las empresas, que estas empresas, Uber, todas estas empresas virtuales, no tengan necesidad de erradicarse en nuestros países. Quiere decir que si yo trabajo para Uber, me ha pasado, me ha pasado como abogado, de querer demandar a alguna de estas empresas. No hay forma de mandarlas. No se le puede mandar un telegrama, ni una carta de documento, ni se las puede denunciar. No tienen nombre, ni apellido, ni domicilio, ni nada. Lo único que tienen, ni siquiera tienen dirección electrónica. Tienen páginas web con nombres de fantasía. Bueno, quieren que esa sea la regla. Segunda, está en la agenda que se va a discutir en Buenos Aires el mes que viene. No es chiste lo que le estoy diciendo. Es una de las cosas. Segunda, que no les cobren impuestos. Ningún impuesto. Ningún impuesto. Piensen, ¿no? Tercera, que las... Hoy se habló, acá habló Álvaro, que las normas locales, que las leyes locales, lo que ellos llaman leyes locales, que son nuestras leyes nacionales, no se les apliquen. ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas que las leyes de Colombia son distintas a la Argentina, que la Argentina son distintas a Brasil. Todavía en países como Brasil, Argentina, que tienen, o la propia Colombia, que tienen federaciones, hay leyes de las provincias y los... No, 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 no. Ninguna ley. O se unifica todo. Entonces hay reglas para la unificación que tienen que ser objetivas. Es muy impresionante. Se los tiro rápido. Pero digo, esto realmente es una batalla de verdad. Esto es una batalla sindical de verdad. Esto lo hago al pasar. Algo ya dijeron acá, pero no lo quiero dejar de mencionar. Con el tema de la cuarta revolución industrial y el futuro del trabajo, vienen las reformas laborales. ¿Les suena a la reforma laboral? Esto es viejo como el mundo. Ellos dicen que traen temas nuevos, que hay que más, como dicen, pensamiento disruptivo, que hay que tener pensamiento disruptivo, y lo único que se les ocurre para el mundo laboral son reformas laborales que nos vienen a decir la misma cosa que nos vienen diciendo hace 30 años. Flexibilidad laboral, deslaboralización, tercerización. Son muy novedosos. Es extraño esto de que cada revolución industrial que hay, las reformas laborales son todas idénticas. Es como raro. Bien. Vamos a hablar un poquito del empleo. ¿No? El apocalipsis. Lo del apocalipsis no es un chiste. Esto que ustedes ven ahí es el título del Boston Globe. Dice, ¿se viene el apocalipsis del empleo robótico? ¿Será reemplazado? No, no es una pregunta. ¿Se viene el apocalipsis del empleo robótico? Dice, de Boston Globe, el mes pasado. ¿Será reemplazado o reemplazada en tu puesto de trabajo? Esto ya se plantea. Y muy gracioso, lo recorté, ¿no? Porque está Terminator ahí, ¿no? Que dice, el Terminator, en lugar de matarte, te da una notificación que dice, tienes 27,9 segundos para dejar tu escritorio. Noticia de Termination, dice, ¿no? Bien. Por lo tanto, lo del apocalipsis se está manejando. Esta idea de que esta cuarta revolución industrial es un apocalipsis del empleo, que todos vamos a perder nuestros empleos. Ok. ¿De dónde viene esto? Me tomé el trabajo a ver de dónde, de dónde. Porque lo mismo que Álvaro me pasó. ¿Y estos datos de dónde los sacan? ¿De dónde dicen? 80% de pérdida de empleo, 60% de pérdida de empleo. A ver, ¿de dónde sacan estos datos? Bueno, el debate inicial se da en la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts. No es, es una revista de alto nivel científico. Este señor, David Rothman, que es el director de la revista, lo que hace es recopilar todos los trabajos que estaban haciendo investigadores del Instituto sobre el tema de empleo. Y descubre esto. Descubre esto. Este cuadro que está acá. ¿Dónde está el cosito? Fíjense este cuadro. Este cuadro es la línea de arriba. La línea de arriba, la negra, es la productividad. Todo en Estados Unidos. La línea de arriba, la negra, es la productividad. La línea de abajo, no importa. La línea de abajo, la gris, es el empleo. Fíjense que en Estados Unidos, y esto empieza en 1950, es decir, esto es largo, 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 más de 60 años. Lo que dice ese cuadro es que en Estados Unidos, a medida que subía la productividad, es decir, la tecnología, la productividad, hay más productividad cuanto más tecnología tiene el trabajo. Cuanto más subía la tecnología en el empleo, más subía el empleo. Al mismo tiempo, es paralelo. Hasta el 2002. En el 2002 se acható y no se produjo más empleo y siguió subiendo la productividad. Eso le llaman la gran separación. Bien, interesante dato que en el 2002 es cuando se producen los cambios políticos en Sudamérica y el surgimiento de China, que nadie la veía y de repente explotó. En el 2000 entra China a la Organización Mundial de Comercio. Interesante que coincida con eso. No sé si tendrá algo o no que ver. Nadie lo menciona eso. Pero este dato es real. Para Estados Unidos es real y es asombroso. Esto es un dato objetivo, duro, asombroso, que da la sensación de que por lo menos en Estados Unidos podrán seguir invirtiendo en tecnología, cuarta, quinta, sexta revolución industrial, el empleo va a seguir todo igual y por lo tanto va a haber pérdida de salario y de empleo. Bien, porque hay crecimiento vegetativo, ¿no es cierto? Bien, las preguntas mías son las siguientes. Porque estos datos son reales para Estados Unidos. Pero yo me tomé algunos trabajitos. Me fui a ver qué pasa en China y China creó este año 10 millones de puestos de trabajo y el año pasado otros 10. Y tiene planificado crear en los próximos tres años 30 millones más de puestos de trabajo. Y acá se hablaba de que iba a haber una pérdida en el mundo de 5 millones de puestos de trabajo. Pero en China, en el mismo plazo, va a haber una creación de 50 millones de puestos de trabajo. Esto no cierra. ¿Por qué en China no está pasando la cuarta revolución industrial si China está adelante en la cuarta revolución industrial? Este es un dato más interesante. Segundo, ustedes podrán pensar que 50 millones de puestos de trabajo se explican porque China es muy grande y tiene muchos millones de chinitos y chinitas. Bien, es verdad. Pero China va a tener en los próximos cinco años 36 millones de personas más y va a crear 50 millones de puestos de trabajo. Quiere decir que neto va a crear 14 millones más de puestos de trabajo de lo que son los chinos. Quiere decir que cinco veces más que lo que va a perder... No, cinco, no. Tres veces más que lo que va a perder el resto del mundo. Esto no cierra. A esto hay que sumarle datos objetivos. Brasil creó... Acá están los datos, ¿no? Brasil creó entre 2002 y 2012 19 millones de puestos de trabajo formales. 19 millones de puestos de trabajo formales. Un 65% más. Argentina creó en el mismo periodo 7 millones de puestos de trabajo formales. Un 65% más. Estos datos que están ahí en gris, lo negrito, son creación de puestos de trabajo formales en Argentina, en Brasil, en Chile y en Uruguay. Es decir, los datos norteamericanos no cierran con los datos latinoamericanos y de China. Al menos en los últimos 10 años, 15 años. No cierran. Esto no quiere decir que no pase. Y otro dato más que nunca quiero dejar de mencionar porque nadie lo menciona como si China no fuera parte de este mundo. Ese cuadrito que está abajo muestra a Estados Unidos en rojo y a China en azul. En los últimos... Fíjese en los últimos 10 años, desde el 2002 al 2015, en el 2002 China no existía. Era menos del 5% de lo que era Estados Unidos. En el 2015, es decir, hace dos años, China superó a Estados Unidos. Superó. Y obviamente, este año creció 6%, Estados Unidos creció 2%, ya es un 4% más grande. El año que viene así, y el año que viene así, y el año que viene así. Este dato no lo menciona nadie, pero esto es fundamental porque esto ha cambiado el equilibrio. Esto es una noticia. Primero, es vertiginosa que un país que no existía en 10 años pase a ser la primera potencia mundial, no pasó nunca. Segundo, en términos geopolíticos, es la primera vez que el centro del mundo se desplaza de Europa a Estados Unidos hacia el tercer mundo, hacia China de vuelta, donde estuvo siempre. China, por una cuestión de... China-India, por una cuestión de cantidad de población, siempre fue el centro del mundo. Por eso la ruta de la seda estaba ahí. Porque son muchos. Son muchos, 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 muchos. Por lo tanto, el mercado está ahí. Es raro que haya estado un siglo y medio en Europa. Es raro. Son pocos. Entonces, es raro. La única explicación de que haya estado un siglo y medio en Europa es que Europa se chocó con América. Se murieron todos los que estaban acá. ¿Sabían, no? Se murieron todos los que estaban acá. Prácticamente todos. Y se quedaron con las materias primas. Esta fue la explicación. Esta es la explicación de que durante algunos siglos se desvió el centro del mundo hacia Europa. No tiene ni pies ni cabeza. Europa no tiene materias primas. No tiene nada. Europa. Entonces, esto es muy importante porque si estamos hablando de futuro, no hay futuro sin esa tendencia. Es imposible. Esa tendencia va a seguir sucediendo y va a seguir corriendo el eje del mundo hacia China-India. Esto preocupa a las multinacionales. Por eso cuando escuchamos hablar a las multinacionales norteamericanas o a Schwab de estos temas del futuro como si China no existiera, es mentira. Ellos saben que existe y saben que están perdiendo todos los días grandes mercados en función de este proceso. Bien. Desafío del sindicalismo. Ya empiezo a terminar. El principal desafío del sindicalismo es nosotros tenemos que evitar esta cosa fatalista de que viene una cuarta revolución industrial y por lo tanto todos tenemos que ser autónomos, libres, y como era, cooperativos y socios de nuestras empresas. Y emprendedores. Este es el principal objetivo. Es decir, nosotros no podemos aceptar una lógica ¿cómo era la palabra? Determinista. No podemos aceptar una lógica determinista. Por eso me gustó mucho lo que hizo la OIT con el tema del futuro del mundo del trabajo. Y ahora entramos como una especie de diálogo futuro del mundo del trabajo con cuarta revolución industrial. Ustedes saben que la OIT desde hace tres, cuatro años está conducida por primera vez en su historia por un sindicalista. Guy Ryder que fue a su vez el secretario general de la Confederación Sindical Internacional. Esto es un dato importante. Para los trabajadores es un dato importante. Nunca había pasado. Quizás porque la OIT ha perdido importancia si es que alguna vez la tuvo y entonces es como un cargo menor. Puede ser. Pero es un dato de que un sindicalista está ahí. El tema es que Guy Ryder toma esta frase el futuro del trabajo que había sido manejada por Schwab junto con Cuarta Revolución Industrial en el foro económico en el foro de los lobbies de las empresas para crear una gran mesa de diálogo social a nivel global sobre el futuro del trabajo. Y me gusta mucho que titularon titula la OIT no el futuro del trabajo como si fuera algo Terminator el futuro del trabajo es Terminator lo dominio de las máquinas. El futuro del trabajo que queremos cambia completamente la lógica para enfrentar el problema. Es decir nosotros tenemos lo que está diciendo la OIT o lo que está viendo la OIT es dialoguemos y veamos dialoguemos y veamos entre otras cosas habrá que prevenir acá. Estas son distintas cositas pero lo que es importante en términos de acción sindical es que dentro de dos años en el año 2019 se cumple el centenario de la OIT la OIT fue creada en 1919 en el 2019 se cumple el centenario y lo que Guy Ryder hizo es establecer el año del centenario como el año en que se debatan siete iniciativas esas siete no importan las que están no importa que no se lea esas siete que están ahí la primera de las cuales que está redondeada en rojo es el futuro del trabajo y desde el año pasado hasta el 19 se vienen haciendo reuniones tripartitas en todas partes del mundo no en todas partes del mundo pero en muchas partes del mundo y se ha creado una mesa la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo de composición múltiple entre sindicalistas empresarios investigadores economistas políticos de todas partes del mundo para tratar este tema este es el campo me parece a mí uno de los lugares más auspiciosos que nosotros tenemos para dar aunque sea algún tipo de batalla sobre este fatalismo que se nos trata de imponer es este por lo tanto nuestros sindicatos a través de sus organizaciones las centrales a través de las organizaciones sindicales mundiales y los sindicatos a través de las federaciones sindicales mundiales tienen que estar presentes en este debate porque es el en gran medida es el debate y es la lucha donde se va a dar la lucha o donde se está dando la lucha por otra parte tenemos que pensar esta batalla porque es la batalla por un modelo esto va más allá del trabajo esta es la batalla por un modelo tenemos que pensarla no solo del punto de vista del sindicalismo global ayer los candidatos hablaron del sindicalismo global el sindicalismo se tiene que globalizar dijo un candidato me encantó me encantó se empieza a entender de qué se trata esto esto no quiere decir que no haya sindicalismo nacional en el sindicalismo nosotros hablamos con un compañero mucho de que el sindicalismo nacional se tiene que internacionalizar y el sindicalismo internacional se tiene que nacionalizar porque ese es el otro problema cuando uno está allá arriba y no está en ningún lado entonces no está en ningún lado y las multinacionales y los poderes no negocian si uno no está en algún lado esto es así hoy se contaba la experiencia acá de Carrefour ¿se pudo hacer el sindicato acá en Carrefour? no porque Carrefour de París y UNI en París decidieron en París crearlo acá no porque acá había compañeros y compañeras que decidieron organizar el sindicato entonces cuando los vieron acá se pudo armar el sindicato sin eso hubiera sido imposible ni siquiera se sientan a recibirte si no estás no te reciben entonces sindicalismo global más los movimientos sociales los movimientos desocupados los movimientos campesinos los movimientos indígenas los movimientos de género muy importante los movimientos de género las mujeres en todo esto son las más perjudicadas siempre siempre como la robot ¿no? va a seguir perjudicada aún de robot y con la teología de la liberación me gustaba traer este tema en Colombia donde nace la teología de la liberación en Medellín porque la teología de la liberación que es latinoamericana tomó el control de la iglesia mundial esto no es chiquito esto tampoco es chiquito en términos históricos estamos hablando de algo de muchos miles de años nunca había pasado la iglesia era oriental o occidental se decía así oriental o occidental esta no es ni oriental ni occidental lo dice el Papa por ahí es la iglesia del sur más que interesante la teología de la liberación tiene un claro discurso sobre la necesidad de que haya reformas en la empresa no en el trabajo en la empresa la empresa no puede seguir siendo gobernada solamente por los inversores tiene que empezar a ser gobernada también por los trabajadores y los consumidores esto lo dice la iglesia católica bien por lo tanto la mesa global de la OIT nos permite a nosotros salir de esta obligación de aceptar lo que los tecnócratas te dicen pero hay que ir un poquito más allá porque el problema no se va a resolver solamente con que nosotros digamos bueno en lugar de que pongan los robots todos este año pónganlos en cuatro años eso está bien si los pones en cuatro años te da un tiempo para capacitar organizar relocalizar eso es lógico el tiempo es lo primero que nosotros tendríamos que discutir así como el impacto social pero no puede acabar pero no puede acabar ahí porque el problema es que el mundo tiene estas tres grandes asimetrías y si nosotros en el futuro del mundo del trabajo no incluimos en este debate el futuro del mundo del trabajo las asimetrías norte-sur de género y de raza si no metemos eso queda todo igual esta es la realidad con cualquier tecnología porque el problema que tenemos mirá eso es una nota periodística el milagro de Bangladesh ustedes no lo leen de ahí pero yo se los leo una industria textil floreciente les ha dado trabajo a las trabajadoras de Bangladesh por 35 dólares al mes de salario 35 dólares al mes de salario acá estaban protestando porque era 200 dólares el salario mínimo y este artículo no lo está diciendo en tono crítico lo está diciendo como el milagro de Bangladesh el milagro de Bangladesh es decir bajar a 35 dólares te permite llegar al milagro si nosotros no modificamos a ver hay algo de verdad en eso antes las trabajadoras son casi todas mujeres es un desastre las trabajadoras antes se morían de hambre literalmente se morían de hambre 35 dólares si a vos te pagan 35 dólares todos los meses no importa que llueve truene que haya sequía y que haya no importa vos tu cambio es abismal vos dejaste de morirte y empezaste a no morirte es decir para esas compañeras que están ahí trabajando en esas fábricas textiles el cambio es abismal es histórico por lo tanto no está mal nosotros no podemos decir que está mal que los trabajadores y las trabajadoras de Bangladesh ganen 35 dólares pero nosotros no podemos bajar a 35 dólares imposible por lo tanto este problema si no resolvemos este problema el problema de las asimetrías no resolvemos nada lo mismo pasa con el género lo mismo pasa con el género si nosotros no resolvemos los gravísimos problemas de género que las mujeres hoy lo decía la compañía de Brasil la compañía de la CUD de Brasil si nosotros las mujeres tienen que trabajar doble y triple jornada doble y triple jornada la conclusión y todos nosotros lo sabemos es que la mitad de la población tiene fatiga crónica la mitad de la población de la humanidad tiene fatiga crónica es imposible tener un sistema productivo con la mitad de la población con fatiga crónica es imposible y pongan fatiga crónica en Google y van a ver que se le dice graciosamente si se le da mucho entre las mujeres dicen así como si fuera algo natural genético digamos se casan más se cansan mucho las mujeres se cansan mucho y obviamente los temas de raza este chiste es muy gracioso llega Colón a América y le dice estimados señores de las minorías étnicas minorías si nosotros no trabajamos el tema de las asimetrías no trabajamos el principal problema que tiene la globalización que son estos desniveles que producen la competencia a la baja si yo tengo un lugar donde producen a 38 dólares al mes obviamente que todas las fábricas textiles van a ir a Bangladesh y así en cuanto a cosa que se nos ocurra entonces si nosotros no terminamos con las asimetrías lo que tenemos son estos vaivenes del capital que lo que hacen es llevarte cada vez más abajo entre género entre raza entre regiones entonces por eso es fundamental se quejan de los migrantes pero los migrantes se mueven por las asimetrías obviamente porque entre Siria y Portugal no hay nada que elegir Portugal no hay nada que elegir pero mirá que te pueden matar en el camino pero me van a matar más seguramente me van a matar acá que siendo Portugal por lo tanto no hay nada que elegir si no terminamos con eso esto tiene que ser para mí el principal punto en la cuarta revolución industrial del trabajo segundo tema de las asimetrías las asimetrías se ha generado plutocracia ¿qué es plutocracia? lo contrario de democracia democracia quiere decir gobierno del pueblo plutocracia quiere decir gobierno de los ricos obviamente que si el 1% tiene la misma riqueza que la mitad de la población del mundo los que tienen el poder en el mundo son los ricos si los ricos tienen poder en el mundo obviamente piénsense ustedes piénsense ustedes con más plata que Colombia que todo Colombia junto yo coimeo al que sea soborno al que sea obviamente al juez al presidente me sale mucho más es mucho más fácil coimear a un presidente que mandarlo a matar mandarlo a matar es como complicado es más barato mandarlo a matar pero es más complicado porque hay que explicar entonces se lo compra ¿cuánto vale un presidente? si hay plata hay plata de sobra la plutocracia como todo el mundo sabe genera corrupción estructural fíjense que las empresas han crecido a tal punto que en la última crisis aparecieron estos nuevos tipos de empresas aquellas que están allá que se llaman empresas demasiado grandes para quebrar las empresas privadas de hoy ni siquiera pueden quebrar no quiebran y si una empresa privada no quiebra no se sabe qué cosa es desde ya no es una empresa eso ya no es una empresa ya voy terminando por lo tanto esto nos lleva a otras preguntas de lo que estamos hablando del futuro del trabajo o del futuro de la democracia porque si acá lo que hay son empresas tan enormes más grandes que los países y ricos tan ricos que tienen más plata que toda la demás gente junta lo que estamos hablando es de la democracia lo que estamos hablando es cómo hacen los pueblos para decidir quién decide acá quién decide estas cosas segundo tema es el futuro tenemos que hablar del futuro del trabajo o del futuro del capital el problema es el trabajo o el capital o las empresas y en tercer lugar acá nunca hablan de reforma de la empresa yo desde que soy abogado hace casi 40 años nunca escuché que haya que reformar empresas al trabajo hay que reformarlo todo el tiempo a las empresas no hay que reformarlas nunca y las empresas todos sabemos cualquiera que trabaja en una empresa que son un desastre son un desastre los jefes son malos no hay horizontalidad no te escuchan está el cuento este de IBM que el señor Xerox le fue a ofrecer la tengo esto para sacar fotocopias no, eso es una porquería lléveselo y IBM se perdió la Xerox la fotocopiadora esto está lleno de esto y sin embargo las empresas no hay que reformarlas nunca otra vez lo mismo esto es lo que tenemos que discutir quién toma las decisiones no nos perdamos en el tema no importa tanto si trabajamos 8 horas 9 horas o 6 horas eso es un resultado el tema es que nosotros decidamos 5, 6, 7 pero que nosotros o que seamos parte de la decisión no es que la decisión tengamos que tomar nosotros los sindicatos sino nosotros tenemos que ser parte de esa decisión para ir terminando esto que ustedes ven ahí no es un afiche de la revolución rusa esta es la etapa de la revista más derechista que hay en el mundo más liberal que hay en el mundo The Economist esto es una etapa de hace 2 años en donde se empiezan a preguntar si no está viniendo un nuevo modelo que reemplaza el modelo neoliberal ellos le llaman modelo capitalismo liberal le llaman y llegan a la conclusión en este véanlo porque yo sé que se los cuento y ustedes me dicen no estás exagerando definen como capitalismo de Estado China India Rusia Sudáfrica Brasil Brasil de esa época Argentina de esa época Bolivia Vietnam Singapur Corea todos esos países son definidos como capitalismo de Estado no como capitalismo liberal es decir esos países no están siguiendo según los economistas británicos no están siguiendo el modelo del capitalismo neoliberal y dice una cosa que a mí me pareció impresionante tanto que lo copié que dice esta casa The Economist cree que el capitalismo de Estado es una alternativa viable al capitalismo liberal es impresionante esto más allá de la simplificación lo que está hablando es del momento que estamos estamos en un momento de debate de modelo no es casual que sea la cuarta revolución industrial puede ser la cuarta revolución industrial porque cada revolución trajo un modelo la primera revolución industrial trajo ese primer modelo capitalista muy liberal con Gran Bretaña al frente el segundo trajo la electricidad y el fordismo y Estados Unidos una división del mundo los dos fordistas entre el mundo comunista y el mundo capitalista liderado por Estados Unidos la tercera revolución la tercera revolución trajo el fin de la guerra fría la quiebra de la unión soviética y la globalización por lo tanto no sería nada raro que estuviéramos en una cuarta revolución industrial que está trayendo su propio modelo que no es el neoliberalismo el neoliberalismo ya sabemos que no está funcionando bien y por lo tanto tenemos que estar en esas mesas tenemos que estar en esas mesas globales donde se está definiendo el nuevo modelo y para terminar empecé con el tema de la metáfora quería terminar con esta esto no es mío esto es una parte de la película en que dice el futuro no está escrito no hay más destino que el que creamos fin y así termina Terminator y así me gustaría que terminemos nosotros también muchísimas gracias aplausos un saludo